Ah-ah-ah-ah-ah What did you know me, what did you know me Ah-ah-ah-ah-ah Did you know, did you know Ah-ah-ah-ah No sé que no soy pa' ti 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 Ah-ah-ah-ah-ah Did you know Iron Producer, The Criminal Tus padres dicen que no soy pa' ti No hagas caso a los que digan de mí Pero te prometo, baby, que yo No es así, no es así Tus padres dicen que no soy pa' ti No hagas caso a los que digan de mí Pero te prometo, baby, que eso No es así, no es así No me importa lo que digan porque yo te amo, bebé Ellos quieren separarnos pero, sabes, por ti no me rendiré Solo buscando darte excusas para no verme y eso no es fácil Baby, no es fácil, no Dicen que mi pinta no es muy buena Tal vez porque no tengo una carrera Tal vez no tenga explota la billetera Pero sabes que te amo más que cualquiera Dicen que mi pinta no es muy buena Tal vez porque no tengo una carrera Tal vez no tenga explota la billetera Pero sabes que te amo más que cualquiera Tus padres dicen que no soy pa' ti No hagas caso a los que digan de mí Pero te prometo, baby, que eso No es así, no es así Tus padres dicen que no soy pa' ti No hagas caso a los que digan de mí Pero te prometo, baby, que eso No es así, no es así No me importa lo que digan porque yo te amo, bebé Ellos quieren separarnos pero, sabes, por ti no me rendiré Solo buscando darte excusas para no verme Y eso no es fácil, baby, no es fácil, no Que nos dé mil motivos, que nos dé mil razones Seremos fugitivos en nuestros corazones Somos inofensivos, bata de condiciones Sean más comprensivos, tenemos sensaciones Que nos dé mil motivos, que nos dé mil razones Seremos fugitivos en nuestros corazones Somos inofensivos, bata de condiciones Sean más comprensivos, tenemos sensaciones Tus padres dicen que no soy pa' ti No hagas caso a los que digan de mí Pero te prometo, baby, que eso No es así, no es así Tus padres dicen que no soy pa' ti No hagas caso a los que digan de mí Pero te prometo, baby, que eso No es así, no es así Por ti no es así O no, que eso No es así No es así No es así